Ya estamos de vuelta a lo que es Loso Sobroso, Néstor Frodo, la realidad de Bessel Boss. Era que estaba en el live ahorita. Señores, nosotros estamos haciendo el live del pueblo a las 3 de la tarde, todos los días. Eso es el recorrido con la Policía Nacional y el COBA, viendo donde no se venda bebida. Como ustedes saben, está prohibido hasta el miércoles vender bebida a partir de las 3 de la tarde y consumirla en lugares públicos y privados. Y nosotros estamos ahí para que haya transparencia en lo que es el recorrido. Ya ustedes saben, sigan la página Néstor Flo, Papá Tarim en Facebook, la fanpage. Ustedes van a seguir y les mandamos la notificación. El Alfa quiere un soberano solo por participar. Señores, la comunicadora y locutora Yvonne Peralta reveló que el popular artista urbano, el Alfa, podría no presentarse en los premios soberanos de 2021 debido a que exigió una estatuilla a la producción del evento. De acuerdo con Peralta, quien integra la producción de la premiación, no había ningún problema respecto a la coordinación con el intérprete hasta que le solicitó a los organizadores que le aseguraran que ganaría una categoría. Asimismo, la joven apuntó que la producción del evento no tiene nada que ver con la Asociación de Cronistas de Arte, responsable de elegir los ganadores. En tal sentido, aseguró, no se presentará en la premiación debido a que la producción desclinó la solicitud del artista porque no pueden garantizarle eso. Bueno, yo, mira, si eso es cierto. Sí, porque hay que ver si es verdad, porque eso está como muy ridículo realmente. Está muy chicle. Está muy chicle. Yo tengo aquí el audio, ¿verdad?, de las declaraciones de Yvonne Peralta explicando todo esto que ha pasado con el Alfa. Vamos a escuchar ahí un poquito. Bueno, vamos a escucharlo aquí en, ¿verdad?, en el estudio. No, 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 eso se ve muy chicle, Alfa, eso está muy chicle. Mira, yo segundo lo que es el nagüero ahí, que ella no tanto sea verdad o mentira, porque yo no puedo afirmar nada, pero se le ve a ella el deseo como de hacer quedar mal al Alfa. Alfa, sabe que el Alfa tiene muchos seguidores, pero también tiene muchas personas en contra. Yo lo que digo, que se confundieron, pienso yo, mi pensar, que no estoy diciendo que una cosa sea así, que él pidió algún reconocimiento porque no va a ir de balde, como se le hacen a los artistas internacionales. Mira, un Casandra especial, un soberano especial por su trayectoria, por el momento que está viviendo el Alfa, el jefe. Seguro fue eso y esta dama quiere venir a empañar. Empañar la carrera y ese tipo de cosas. La carrera y la exigencia que tiene el Alfa como artista, porque el nagüero ahí le dice, pero eso ha pasado otras veces. Entonces, ahora quieren venir a como empañar esa exigencia. Seguro el equipo del Alfa, porque el Alfa no coge teléfono, el equipo del Alfa le exigió algún reconocimiento. El artista destacado en el exterior, algo así, porque no puede ir a ocupar una silla. No puede ir a ocupar así de balde, así años. No, y se sabe, yo creo que está nominado en alguna categoría, ¿verdad? Y es seguro que esa categoría la va a ganar. O sea, claro, yo no creo. La verdad que, porque es que se ve muy chico, que el Alfa exigiendo, cuando él exigía un premio. Y que si no le garantizan que gana un premio, no se presenta. Yo creo que fue algún reconocimiento, pienso yo. El Alfa no puede exigir nada, porque él está claro de él. O sea, el Alfa no puede ir. Eso mismo pienso yo, o sea, el Alfa no. El Alfa ya está en un nivel de que no está para exigirle premio a nadie. No. Nada, ya el Alfa es, si yo lo te llamo es porque merezco estar ahí. O sea, si aquí hagas un premio, qué sé yo, de lo que sea. Como dice Eicherio, eso está raro. Y queremos al Alfa, porque el Alfa ha tenido su edad, su edad, su historia se ha destacado. No creo que sea así que la joven la veo como muy pic, como una picardía rara, como algo. No, no creo que... ¿Tiene algo en contra? Quien tiene que hablar eso es René Brea, que es el productor de los superanos, y aclarar eso. Y desde el equipo de... Y yo creo también que eso se maneja... Digo, ella lo dijo, que no le importa nada. No, lo metió al medio, ya lo dijo, sí. ¿Me entiendes? Son cosas que tienen que manejarse callado, yo pienso, como en... ¿Eh? Pero aquí el Dominicano es una cosa increíble. Ella pensaba como su sonido. Sí, un sonido, y está, y está, tiene un sonido. Se está hablando de esto en las redes sociales y en la palestra pública. Pues ya logró su... Claro, el Alfa lanzó su canción hoy con Becky G, ¿verdad? Becky G, en el alfa está trabajando mucho, señores. Sí, pero aquí, o sea, para... ¿Verdad? La cuestión es que desde el equipo del alfa tienen que venir una respuesta y aclarar, ¿verdad? Sí, sí. Junto con el equipo de René Brea y aclarar esta situación, porque entonces, recuerden, los premios soberanos son ya de proyección internacional. Sí. O sea, a nosotros, el soberano, a nosotros no... Ok, tres pistos, pero ya a nivel internacional, que es a donde se quiere vender el premio soberano, otros, ¿verdad?, organizadores de premios ven eso y quieren, y piensan en el alfa y dicen, oh, pero el alfa es así. Sí, tiene que arreglar eso. Tiene que manejarse mejor. Señores, y otras informaciones, Bonnie Cepeda pide perdón. Pide perdón, Bonnie Cepeda, a través de una entrevista con el periodista José Peguero para su canal de YouTube, el cantante y merenguero y actual viceministro de Cultura, Bonnie Cepeda, pidió perdón al pueblo dominicano luego de convertirse en tendencia en Twitter tras la crítica de ciudadanos de ese país al cantarle a Nicolás Maduro en su cumpleaños.